Y esto va para Fernando López, Ángel López Santanera, Producción Emma Onza, por todo el Perú, filmaciones y producciones, Harvard, discoteca en Norberto. A tu casita llegué, y no me quisiste ver, A tu casita llegué, y no me quisiste ver, Yo le dije a mi corazón, aquí no nos quieren ver, Yo le dije a mi corazón, aquí no nos quieren ver. Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba de su hora, y las palmas son a todo. Me pregunto en qué fallé, para que me olvides de mí, Será que tanto te amé, y te olvides de mí, Me pregunto en qué fallé, para que me olvides de mí, Será que tanto te amé, y te olvides de mí, Para que yo te conocí, y lo nuestro ni va a durar, Hoy a mí me tocó perder, pero no te voy a rogar, Para que yo te conocí, y lo nuestro ni va a durar, Hoy a mí me tocó perder, pero no te voy a rogar. A tu casita llegué, y no me quisiste ver, A tu casita llegué, y no me quisiste ver, Yo le dije a mi corazón, aquí no nos quieren ver, Yo le dije a mi corazón, aquí no nos quieren ver, Me pregunto en qué fallé, para que me olvides de mí, Para que yo te conocí, y lo nuestro ni va a durar, Hoy a mí me tocó perder, pero no te voy a rogar, Para que yo te conocí, y lo nuestro ni va a durar, Hoy a mí me tocó perder, pero no te voy a rogar. A tu casita llegué, y no me quisiste ver, A tu casita llegué, y no me quisiste ver, Yo le dije a mi corazón, aquí no nos quieren ver, Yo le dije a mi corazón, aquí no nos quieren ver, Me pregunto en qué fallé, para que me trates así, Será que tanto te amé, y te olvides de mí, Me pregunto en qué fallé, para que me trates así, Será que tanto te amé, y te olvides de mí, Para que yo te conocí, y lo nuestro ni va a durar, Hoy a mí me tocó perder, pero no te voy a rogar, Para que yo te conocí, y lo nuestro ni va a durar, Hoy a mí me tocó perder, pero no te voy a rogar. Para que yo te conocí, y lo nuestro ni va a durar, Hoy a mí me tocó perder, pero no te voy a rogar.